¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, soy Neju y quédate para ver más cosas de Pokémon GO. Hoy vamos a ver unos combates en la liga de 2500 y me inspiré en un equipo que me recomendó Estefanía. Ella es una amiga de un grupo de PvP de puras chicas. Nada más ahí le hice algunos cambios, pero me gustó mucho. Estoy llevando a Slowbro the Elite, en cual confusión pues pega muchísimo. También llevo a Togekiss y por último como cambio seguro y también como una gran gran arma, pues a Binazora ya atrás. El cual pues es Rank 2 actualmente, es buenísimo. Entonces me gusta mucho este equipo y en la mayoría los es, me fui muy positiva. Si tú estás utilizando a Slowbro u otro Pokémon interesante o pues cualquier equipo que te funcione, escríbelo en los comentarios para saber qué tal te va. Y bueno, vamos a ver estas Pokébatallas. En estos combates vamos a estar llevando a Slowbro the Elite y lo primero es saber su tipo, que es de tipo agua y psíquico. Entonces va a ser muy débil este tipo bicho, siniestro, fantasma, eléctrico y planta. Y aquí bueno, comenzamos con Tragaleid, que pues ambos tenemos el mismo básico que es confusión, pero pues él va a estar llegando a Hoja Buda en tres básicos y yo pues a mis cargados en cinco. Entonces pues bueno, yo estoy tardando ahí un poquito más. Apenas le voy a lanzar el primer cargado. Bueno, decidí no escudarme porque lo resisto y para ver si él va a gastar o no el escudo y gasto escudo, que nos viene bien, además de que psíquico tiene la probabilidad de bajar la defensa y aquí lo hemos logrado. Entonces aquí yo decido no cubrirme porque es un match que puedo ganar muy justamente a un escudo, entonces siento que mejor le guardo el escudo para lo que tengo atrás. Decidí mejor regresar con Toequis, el cual pues ya tiene dos básicos de ventaja y eso pues a veces nos puede ayudar ahí un poquito. Y entonces mete a Drifling, el cual pues Viento y Hielo lo va a cargar en cuatro básicos, entonces es súper rápido, es buenísimo y pues nos está haciendo súper efectivo. Además de que nos baja el ataque y lo que se caracteriza de los Pokémon tipo Hada, pues es de que tienen mucho ataque. Entonces, o sea, Encanto es un cargado, es un básico con mucho ataque. Y vean aquí, le tiramos el cargado, gasto su último escudo y ya nos va a lanzar el siguiente. Aquí decido obviamente cubrirme porque no quiero que llegue ese Drifling con Binazor que nos va a estar haciendo también muchísimo daño. Y vean aquí, él ya le faltaba un básico para llegar a ese último cargado, entonces aquí pues rápidamente nosotros teníamos ahí esto, poquita energía de ventaja que la había metido contra Galate y lo cual nos vino perfecto. Y en Skabalier vi esto y de verdad dije, ya la perdí, ya esto ya, bueno, está muy justo porque este es un match que lo puede ganar Skabalier dependiendo de los IVs. Y los escudos, pero aún así con un escudo Binazor lo puede perder. Entonces yo aquí ya estaba un poco resignada, dije, bueno, vamos a tirarle los puros plantas feroz y me esperé a juntar ahí dos plantas pues para tratar de ahorrar un básico. Y vean aquí, otro golpe de aéreo, pero este sí no lo escudamos. Y bueno, aquí ya tengo los dos, las dos plantas feroz y vamos a tirárselas a ese Skabalier, pues con lo cual le vamos a estar haciendo un buen daño. Y vean aquí, ya le quedaba muy, muy poquita vida, pero dije, bueno, ok, sí tenía esperanza todavía. Además de que tengo ya el Koi, que es que le queda dos de vida. Entonces, ok, ya está, ahí tuvimos ahí mucha suerte. En este vamos a enfrentarnos contra Kingra, que aquí pues me parece muy interesante este match porque lo puede ganar Skabalier o Skabalier dependiendo de los escudos. Si nadie gasta escudos, lo gana Zouro porque Confusión está haciendo muchísimo daño y Pulpul Cañón lo resiste muy bien. Pero si Kingra gasta un escudo, o sea, a un escudo me gana Kingra, entonces yo tendría que gastarle los escudos si quiero conservar ahí la ventaja de cambio. Y vean, aquí no gastamos escudos, lo gané y me queda ya energía suficiente para tirar un cargado. Por eso llega su Amper y le voy a tirar este Psíquico también siempre, siempre con la esperanza de bajarle la defensa. Pero bueno, en este caso no fue así. Y vean, pues él fácilmente hasta nos puede farmear ahí porque no vamos a alcanzar a llegar al cargado. Y este pues Hidro Cañón con ese hubiera bastado, con ese basta. Y aquí ya cómodamente pues meto a mi Binazor. Y eso es una de las como ventajas de conservar el lead porque la ventaja de cambio, ya que pues así pues puedes elegir más a gusto qué poca vamos a meter. Y vean, aquí mi intención es llevarme ese suamper a puro básico y pues se rindió. Entonces, bien para nosotros. Y aquí vamos a enfrentarnos contra Binazor que le estamos haciendo muchísimo daño, pero él también. Entonces, aquí depende de los escudos si lo quieres conservar o no. Entonces yo aquí gasto el escudo. Vamos a ver si ese Binazor se va a escudar cuando le lance Psíquico. Vean, ya va a la mitad de la vida. Nosotros le lanzamos apenas el primer cargado. Vamos a ver porque le estamos haciendo súper efectivo. Muchísimo daño, confusión quita mucho. Entonces aquí, si no me cubro, me tengo que despedir de ese dobro. Entonces mejor decidí tener más energía. Él nos hace un cambio. Ok, a Togex. Y aquí genero un poquito más de energía para tirar aquí el rayo hielo, el cual le está haciendo súper efectivo. Vamos a ver si se va a gastar o no el escudo. Y si se lo gastó, ya lo veía venir. Decido no hacer cambio, tener ahí la ventaja por si luego quiero evitar algo. Y voy a meter a mi propio Togex porque quiero generar energía. Nada de lo que me tire me va a destruir de una. Entonces sí lo voy a aguantar muy bien. Vea que en las señales me quito mucho, pero ya tengo ahí energía guardada. Conservo todavía la ventaja ahí de cambio porque él no puede cambiar ese Togex que se está atorado. Y nos hacemos de él de una vez. Aquí vamos a ver, viene el otro Binazor y voy a llegar antes al Planta Feroz. Justo, muy justo, porque ya él ya estaba por tirarme también el cargado. Pero vean, aquí con eso basta. No tiene escudos, entonces aquí viene Swamper. Y esto es música para mis oídos porque no tiene energía ese Swamper. Yo tengo ahí poquita más y pues llego al Planta Feroz, el cual está haciendo súper efectivo. Pues por cuatro, entonces muy, muy, muy buena y un Swamper encerrado. En este combate vamos a ir contra Empolion, que aquí pues voy a estar resistiendo muy bien cada básico de cascada. Al igual que el Confusión. Pero la diferencia es que Empolion va a estar llegando mucho más rápido a Pico Taladro o hasta Aido Cañón. Nosotros apenas ya va el primer cargado. No me voy a cubrir porque lo resisto muy bien, pero vean, apenas llego el cargado. Decido lanzárselo porque quiero ver si se va a cubrir o no se va a cubrir. Y pues más o menos ahí ve si hacía un cambio. Ok, él no se cubre. Y aquí viene el cargado. Yo decido escudarme porque quiero conservar el aventaje de cambio. Quiero conservar esa energía. Y aquí le, pues, seguí parmeando a ese Empolion. Entonces yo lo que aquí debía haber hecho es haberle tirado ese cargado a Empolion. Y, pues, haber metido a Binazor a que farmeara a ese Empolion. Que lo hubiera resistido muy bien, aunque hubiera sido un Pico Taladro. Pero yo dije, bueno, me quiero ir con esa energía, con esos cargados. Y ok, aquí ya tengo el siguiente. Y soy capaz de tirárselo esos dos a Arcanine. Que es poco frecuente ver a Arcanine en esta liga. La verdad es que tampoco es un poco común que se use muchísimo. Y ya le quitamos los dos escudos. Pero estoy en problemas porque lo puede llevar con lanzallamas y con Volteocruel. Y a los dos le está haciendo súper efectivo. Y no tengo escudos. Entonces, aquí, pues, lo que debía haber hecho, pues, fue haber metido a farmear antes a mi Binazor. Pero no sabía que iba a haber un Arcanine. Entonces, ok, aquí dije, bueno, voy a tirarle en Plata Feroz. Pero hace un cambio justo y mete a su siguiente Pokémon, que va a ser Machamp. Y aquí nada más voy a estar farmeándolo. Si me tira Tajo Cruzado o Avalanche, lo voy a resistir muy bien. Entonces, no, vamos a ver cuánto daño nos hace. Y aquí un Tajo Cruzado, vean que no es nada. Y aquí ya tengo energía para recibir a ese Arcanine y pues tirar el cargado. Pero él nos gana, ¿por qué? Porque los dos le picamos al mismo tiempo. Pero Arcanine tiene más, pues, más ataque. Entonces me ganó ahí el empate. Vamos a ir contra Dragonite, que aquí vamos a estar haciendo un buen daño también con Psíquico. Vean que no es súper efectivo, pero poco a poco sí le hemos bajado. Al igual que él también con Dragoliento. Pero aquí vamos a estar recibiendo muy bien esas Garra Dragón. Entonces no voy a gastar escudo. Vean que no nos hace casi nada y nos hace un cambio en polio. Entonces queda perfecto porque aquí genera un poquito más de energía. Y hago el cambio justo para que mi Binazor esté recibiendo ese Hidrocañón, que suponía que lo fuera. En tal caso que no hubiera sido el cañón, pues, Picotadaro lo hubiéramos recibido muy bien. Entonces aquí nada más voy a tirarle pura Planta Feroz. Y se la tiro de una vez porque quiero saber si se va a despedir de este Empoleon o si quiere conservarlo. Entonces se cubrió, lo cual pues quiere decir que sí quiere conservarla. Entonces vamos a gastar escudos. Tenemos la ventaja porque Binazor siempre va a llegar antes a Planta Feroz que Empoleon. Entonces no hay de qué preocuparnos. Aquí vamos a ver si gasta el escudo. Que en realidad no le conviene gastarlo porque no va a llegar y nos hace un cambio a Dragonite. Y yo no puedo cambiar y además cada dragón, pues, bueno, vean, vean que no nos mató. O sea, yo creo que no cargó bien el cargado. Entonces aquí llega mi Togekiss de unos tres básicos. Se deshace de él y viene Empolio. Que tengo energía allá atrás con Esdobro. Pero aquí decido cubrirme. Estaba dudoso. Pude haber dejado el escudo porque lo hubiera resistido muy bien. Pero mi intención era conservarlo con mayor vida a Togekiss y con energía para poder recibir a ese tercer Pokémon. Y vean, vean todo lo que nos hizo ese hidrocañón que, pues, aquí ni me esperé. Me fui directo a las llamas porque puede llegar un Poké que un básico te destruye. Entonces, siempre con toda esa energía, pues, no. Y aquí ya tengo energía para tirar los dos cargados de tipo psíquico. Y le estamos haciendo súper efectivo a ese Machan. Así que nos despedimos de él. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero te haya gustado mucho este video. Y si fui así, recordándole muchos, muchos likes para saber que te gusta este video. También les quiero agradecer muchísimo a mis paytables. Van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y recuerda que si tú te quieres unir a esta mini familia, allí va a estar el link en la descripción. Y, bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por el video, por comentar y por todo. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.